Este viernes 28 de octubre, el lienzo Charro, Adolto López Mateo será testigo de la mejor fiesta de Día de Brujas, Halloween Vol. 5. Chic Music quiere que seas parte de este escalofriante party, así que montate en tu escoba y vente a celebrar con nosotros. Puertas abren desde las 8 de la noche. Trae tu mejor disfraz, habrá concursos y más de 20 mil pesos en premios. También habrá DJ Toro Mecánico, Fox Inflable. ¡Te esperamos! Te invitan The Kluger, Salas Lounge, Leham, Scala Travel y Chic Jewelry & Beauty.